¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Kia! ¡Mira! ¡Calificación perfecta en inglés! ¡Estoy muy feliz! ¡Oh! ¡Eso es muy bueno, Tofu! ¡Pero eso fue solo tu primer paso! ¡Las pruebas finales están por venir! ¡Mejor que sigas estudiando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kia! ¡Mi calificación fue perfecta en eso! ¿Crees que necesito estudiar más para los finales? ¿No crees que pueda lograrlo aún si no estudiara para ellos? Tofu, no está bien que estés tan orgulloso de lo que eres y lo que has logrado. Uno debe mantenerse humilde para no tener que sufrir después. ¿Sufrir? ¿Cómo? Ven, te contaré una historia. El roble y los juncos Un alto y fuerte roble estaba a la orilla del río, cerca de unas cañas. Era un enorme árbol con un gran tronco y cientos de grandes y fuertes ramas. El roble estaba tan orgulloso que solía alardear con frecuencias sobre su fuerza. Soy tan fuerte y poderoso, nada puede derribarme, nada puede destruirme. Al escuchar lo que el roble decía, las cañas no se resistieron y le dijeron, Oh, poderoso roble, no estés tan orgulloso de tu fuerza, nada en este mundo es inmortal, la modestia es la clave. ¡Ja, ja, 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 ja! Pequeñas y débiles cañas. ¿Qué saben ustedes sobre la fuerza y sobre ser el árbol más fuerte de la selva? burlándose de las cañas el roble se quedó allí orgulloso cuando de pronto el viento comenzó a soplar las cañas inclinaron sus cabezas cuando el viento se hizo más fuerte viendo esto el roble les dijo ustedes son muy pequeñas y débiles el más leve viento las hace inclinar sus cabezas ¿cómo podrían sobrevivir a la tormenta más fuerte? ¡Ja, ja, 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 ja! pronto el viento se convirtió en un huracán y el roble firme y orgulloso siguió riéndose de las cañas ¡Oh, roble! quizás seas grande y fuerte pero no debes preocuparte por nosotras inclinaremos nuestras cabezas en este poderoso huracán y sobreviviremos si tú sigues allí parado firme no podrás sobrevivir a estos vientos tan fuertes y te partirás no nada puede derribarme soy el más fuerte y continuaré aquí parado y nunca me inclinaré sin importar lo que pase el viento se volvió más furioso y pronto el huracán llegó a su punto más alto las pequeñas cañas mantuvieron sus cabezas abajo y se balancearon al ritmo del viento evitando así ser desprendidas del suelo pero el roble que se quedó erguido y trató de pelear contra el huracán pronto se partió y cayó al río ¡ah! ¡no! ¡esto no es posible! ¿ves? ¡te lo dijimos! solo aprendiste una lección mejor ceder cuando es absurdo resistirse que resistirse con terquedad y ser destruido y el árbol de rubles se perdió en el agua llorando en su propio orgullo falso ¿Kia? creo que sé qué es lo que quieres explicarme no me dejaré engañar nunca por mi propio orgullo y continuaré estudiando mucho ¡bien Tofu! ahora vamos a seguir estudiando ¡gata afortunada! si los chicos no hubiesen llegado ella habría perdido la pelea debió simplemente haberse alejado en lugar de pelear con ese perro tan grande estaba destinada a perder contra un perro eso no lo creo Tofu los perros son más fuertes que los gatos Kia puede ser pero cuando tienes coraje y peleas con inteligencia puedes ganar contra cualquiera el libro de la selva en el corazón de una selva espesa vivía un pequeño niño llamado Mogli él no pertenecía a la selva porque era un niño humano aún así creció con una familia de lobos su madre Raksha lo cuidó como lo haría con sus otros cachorros ten cuidado Mogli o te caerás de ese risco no ma no pasará nos vemos luego y así Mogli se fue a la selva a encontrarse con su amigo y maestro Bagheera cuando Mogli era un pequeño niño de no más de un año de edad fue encontrado y salvado del incendio del bosque por Bagheera por supuesto nadie sabía quién era Mogli pero siempre creyeron que venía de la aldea de hombres en las afueras de la selva Bagheera le entregó a Mogli a los lobos para que pudiera tener una familia en la cual crecer desde entonces Mogli ha aprendido a comportarse en la selva con su familia y sus amigos Bagheera y Baloo él corre como ellos caza como ellos trepa los árboles como ellos y también habla como ellos hola Bagheera ¿qué me vas a enseñar el día de hoy? yo no te enseñaré nada hoy hoy Baloo tiene algo planificado para ti vamos a pescar en el río hola Baloo buscaré un palo para hacer una caña para pescar no necesitas una caña de pescar pero así sería más fácil no puedes hacerlo de esa manera Mogli así no es aquí entonces ¿cómo es que sé hacer una caña de pescar, Baloo? ¿quién me enseñó eso? como de costumbre Bagheera y Baloo no tenían respuesta a las preguntas de Mogli el incendio del bosque comenzó y destruyó la aldea de hombres y nadie vivía allí desde hacía mucho tiempo Bagheera trató muchas veces de encontrar a alguien para regresar al niño pero nadie estaba allí cuando la aldea se estableció de nuevo los hombres pusieron alambres de púas y pusieron trampas para alejar a los animales aunque los animales no podían entender por qué todas las criaturas de la selva habían mantenido siempre una distancia prudente de los humanos nunca quisieron hacerles daño en cualquier caso las cercas y trampas hicieron imposible a Bagheera retornar al niño al mundo de los humanos ok lo haremos sin la caña de pescar vamos los tres se fueron a la orilla del río donde Baloo le mostró a Mogli como atrapar un pez sin una caña Baloo metió su cabeza en el agua y al sacarla tenía un pez en su boca Mogli lo intentó muchas veces antes de lograrlo con éxito el día pasó durante la lección y decidieron volver a la manada de lobos estaban por llegar a casa cuando Bagheera alertó a los otros dos había alguien entre los arbustos que estaban a su derecha de inmediato los otros vieron un par de feroces ojos con una cicatriz sobre el ojo izquierdo saliendo de los arbustos luego la figura completa dio un paso adelante corre Mogli corre inmediatamente Baloo y Mogli se fueron a casa dejando a Bagheera pelear con el gran tigre villano Shirkhan Bagheera y Shirkhan saltaron de inmediato uno contra el otro Shirkhan no esperaba que Bagheera fuera tan fuerte y le sorprendió cuando Bagheera logró lanzarlo contra un árbol grande los ancianos de la manada de lobos llegaron Shirkhan sabía que estaba herido y que era minoría quizá lo hayan salvado hoy pero el humano me pertenece voy a volver por él Shirkhan ¿qué estás haciendo aquí? este no es tu territorio ningún territorio puede alejarme y la próxima vez que venga no permitiré que se interpongan en mi camino la selva sabía que las amenazas de Shirkhan no debían tomarse a la ligera y de pronto aumentó la preocupación de la manada por la estadía de Mogli y por el futuro de ellos puedo defenderme yo solo no permitiré que le hagan daño a mi familia y amigos sé un modo de ponerle fin a esto Mogli reunió a Bagheera y Baloo yo sé cómo llegué a la selva he visto los ojos de Shirkhan solo una vez antes en mi vida él atacó nuestra aldea cuando yo estaba pequeño para asustarlo los adultos usaron fuego pero él me tomó y escapó y toda la aldea se incendió cuando mi padre lo siguió para salvarme él mató a mi padre es por eso que los aldeanos pusieron trampas y cercas ahora sí pero ahora detendremos a Shirkhan para siempre sabemos dónde duerme durante el día al pie de la pequeña montaña que está al otro lado del río los toros se alimentan de las hierbas de esa montaña si logramos asustarlos para que corran montaña abajo Shirkhan no tendrá salida ese es un buen plan Mauli el trío aseguró a los otros que habían encontrado una salida a sus problemas y que para la noche siguiente todo estaría bien temprano la mañana siguiente los tres se fueron a la montaña la rodearon y la escalaron desde el otro lado y así nadie los podía ver venir una vez en la cima podían ver a los toros comiendo las hierbas los tres saltaron hacia los toros tranquilos y se acercaron gritando tan fuerte que los toros se asustaron y comenzaron a bajar por la colina para escapar de ellos el plan estaba funcionando toda la ladera de la montaña tembló y rugió ante la estampida de los toros esto despertó a Shirkhan él vio a los toros dirigirse hacia él había decenas de ellos asustado comenzó a correr lejos de ellos está tratando de escapar no lo dejaré ir Mowgli se fue hacia las lianas y se balanceó entre las ramas de un árbol a otro por otro lado Shirkhan no podía adelantar a los toros sus cuernos afilados sobresalían y lo empujaron tropezando sus patas cualquiera habría muerto pero Shirkhan no era un tigre cualquiera era malo y el engaño era su naturaleza se aferró a los cuernos de un toro y tiró de ellos agitado el toro lo lanzó hacia un lado sobre el borde de la meseta Shirkhan colgaba del borde de la meseta y comenzó a trepar casi lo lograba cuando una pequeña rama de árbol lo golpeó en la cara perdió el control y cayó hacia su muerte era Mowgli había llegado al lugar y encontró un pequeño árbol arrancado por la estampida de toros con su agilidad mental lanzó a Shirkhan a su fin se salvó a sí mismo y protegió a toda la selva de la tiranía de ese villano Bagheera Baloo y Mowgli regresaron con la manada donde todos se recocijaron al escuchar lo que había pasado ahora lo ves Tofu para ganar no siempre tienes que ser el más fuerte si tienes el coraje y piensas con inteligencia puedes ganar contra cualquiera sí Kia ahora entiendo lo que dices ¿nos vamos y jugamos con nuestros amigos ahora? sí vamos mira por allá se ve un lobo se ve muy grande y astuto sí Tofu se sabe que los lobos son astutos e ingeniosos mis recuerdos infantiles con lobos son muy interesantes en especial el cuento de el lobo y los siete cabritos ¿el lobo y los siete cabritos? vaya ese creo que no lo conozco cuéntamelo Kia el lobo y los siete cabritos había una vez una mamá cabra que tenía siete pequeños cabritos vivían muy felices juntos los siete pequeños cabritos siempre jugaban en la pradera en la naturaleza con las mariposas y los pájaros cantando pasaban los días muy muy felices y en total armonía hasta que un día un gran lobo negro vio a estos pequeños jugando en la pradera ja 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 que bocado tan fácil voy a conseguir no he comido en mucho tiempo estoy seguro de que con esta carne tierna hoy tendré una cena deliciosa esperó el momento en que la madre dejara solos a sus pequeños cabritos esperó paciente en los arbustos hijitos me voy al mercado para comprar pan y galletas para todos yo volveré en la noche pero recuerden siempre que por ahí hay un lobo mala pero mami como vamos a saber que no eres tú al malvado lobo se le reconoce fácilmente por su voz ronca y sus patas negras no se debe abrir la puerta o habría riesgo de un gran peligro ve tranquila mami nosotros nos cuidaremos muy bien la mamá cabra se fue entonces al mercado y los niños se aseguraron de cerrar la puerta con llave después de que se sintieron seguros en su pequeño hogar empezaron a jugar cuando de repente oyeron un golpe en la puerta hola hijitos abran la puerta mamá ya está de vuelta al oír la voz el más pequeño fue corriendo hacia la puerta mami mami ya regresó rápidamente el mayor corrió a detener a su pequeño hermano no no es nuestra mamá ella no tiene una voz tan fuerte entonces mirando hacia la puerta el pequeño gritó diciendo vete de aquí gran lobo malo nuestra madre no tiene una voz tan ronca al oír esto el lobo se enfadó y fue a buscar una caja de tizas pues había oído que esto haría que su voz fuera suave como la de un bebé pero niños esto no se debe hacer nunca nunca porque hace que el estómago duela mucho mucho pero el lobo decidió tragarse toda una caja de tizas volvió a tocar la puerta y dijo hola pequeños mami ha vuelto miren lo que tengo para ustedes galletas pan y refrescos oh esa si suena como mamá ahora si abriremos la puerta pero mira hacia abajo nuestra madre no tiene patas negras ese seguro que es el lobo vete de aquí gran lobo malo nuestra madre no tiene patas negras sino lindas patas blancas al oír esto el lobo fue corriendo al molino y se lanzó en una montaña de harina blanca ahora era blanco de pies a cabeza corrió de nuevo a la casa tocó la puerta y dijo niños mami ha vuelto abran la puerta esa suena como nuestra mamá y sus patas son muy blancas ahora si deberíamos abrir sin saber el gran peligro que corrían todos todos fueron a la puerta y la abrieron para encontrar allí aquel personaje el gran lobo malo río muy fuerte y se sacudió toda la blanca harina hola niños esta noche me daré un gran banquete los pequeños los pequeños corrieron intentando salvar sus vidas uno se metió en la tetera el otro en el horno uno se escondió debajo de la cama y el otro pensó salvarse metiéndose en una olla el más joven era tan pequeñito que logró esconderse dentro de la caja del reloj el lobo sin misericordia alguna empezó a sacarlos de sus escondites uno a uno los enrolló como pelotas y se los tragó aquí va el primero de ellos el segundo está debajo de la cama y ya está rápidamente se comía todos los cabritos menos al más joven que estaba dentro de la caja del reloj con la panza llena soltó un eructo y se fue cuando la madre volvió quedó impactada al ver la puerta abierta e imaginó que su peor pesadilla podía haberse hecho realidad toda la casa estaba patas arriba la vajilla estaba rota las cortinas rasgadas la silla estaba rota y los pequeños no estaban en ningún lugar ella los llamó pequeños oh pequeños ¿dónde están? en ese mismo momento el más pequeño salió de la caja del reloj y abrazó a su madre llorando y gritando oh madre el lobo malo nos engañó porque sonaba y se veía como tú se comió a todos mis hermanos y hermanas ¿ahora qué haremos? no te preocupes vayamos vayamos a buscarlo entonces salieron a buscar al lobo su estómago estaba tan lleno que se durmió en una pradera cerca de la casa sus ronquidos eran tan fuertes que hasta las ramas de los árboles temblaban la mamá cabra se acercó muy silenciosamente y pidió a su cabrito más pequeño que buscara tijeras hilo y una aguja y él fue a buscarlos la mamá cabra silenciosamente abrió la barriga del lobo y sacó a todos sus cabritos uno a uno luego le llenaron la panza con rocas tan grandes como balones para luego coserle la barriga con la aguja y el hilo el lobo había comido un banquete tan grande que durmió toda la noche en la mañana cuando se despertó tenía tanta sed que trató de correr hacia el pozo pero su panza estaba tan llena que apenas podía caminar logró arrastrar su panza y finalmente llegar al pozo pero cuando se agachó para beber el agua no pudo aguantar su peso y se cayó dentro del pozo mientras tanto los pequeños veían todo desde su ventana y gritaban felices mami mami el lobo ha muerto ahora podemos jugar libres y sin ningún temor y vivieron muy felices para siempre ah ese era un lobo muy astuto pero tofu si eres malo con otros te pasan cosas malas a ti siempre recuerda eso si kia que estás tratando de hacer tofu quiero agarrar los mangos de este árbol pero el esfuerzo es totalmente inútil eso es porque los mangos están demasiado lejos y las piedras son muy pesadas y que debo hacer entonces kia de verdad quiero esos mangos jajaja déjame contarte un cuento los tres cerditos había una vez una mamá cerdo y tres pequeños cerditos un día mamá cerdo les dijo date a noñad para construir sus propias casas el primer cerdito hizo una casa de paja y dijo ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme el segundo cerdito hizo su casa con madera más fuerte que la del primer cerdito y dijo ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme el tercer cerdito hizo su casa con ladrillos fuerte que la casa del segundo cerdito y dijo ahora el lobo ya no puede atraparme para comerme al día siguiente al día siguiente el lobo llegó a la casa de paja tocó la puerta y dijo cerdito 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 déjame entrar no te dejaré entrar dijo el cerdito entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa dijo el lobo así que sopló y sopló la casa la casa de paja se vino abajo y el lobo se comió al primer cerdito luego el lobo llegó a la casa de madera tocó a la puerta y dijo cerdito cerdito déjame entrar no te dejaré entrar dijo el cerdito entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa dijo el lobo así que sopló y sopló y la casa empezó a deshacerse la casa de madera se vino abajo el lobo se comió al segundo cerdito al día siguiente el lobo llegó a la casa hecha de ladrillos cerdito cerdito déjame entrar no te dejaré entrar dijo el cerdito entonces soplaré y soplaré hasta derribar tu casa dijo el lobo el gran lobo malo sopló y sopló para tratar de derribar la casa pero no pudo siguió intentando por horas pero la casa era muy fuerte trató de entrar por la chimenea pero el astuto tercer cerdito calentó una gran olla de agua y la puso debajo de la chimenea el lobo cayó en ella y murió así que el tercer cerdito logró escapar de las garras del lobo sin usar armas sino con su inteligencia ¿podrías tú hacer lo mismo? Kia ayer en nuestra clase mi amigo Ben olvidó traer uno de sus libros y Ted ofreció compartir su libro con él Ben prometió a Ted que lo ayudaría a aprender fútbol luego de la escuela pero al salir de la escuela cuando Ted le pidió ayuda a Ben como había prometido en lugar de ayudarlo Ben se fue a su casa eso está mal se deben cumplir las promesas pero Kia hoy Ben olvidó su libro de nuevo y cuando le pilló ayuda a Ted Ted se negó Tofu debemos ser sensibles con todos los seres humanos sabes que debemos ayudar a quienes nos rodean ven te contaré una historia el príncipe rana hace mucho tiempo vivía una hermosa princesa en el reino de un rey muy humilde la princesa era tan mimada por su padre que se volvió un poco orgullosa del hecho de ser una princesa muchas veces el rey le pidió que fuese más humilde con la gente que la rodeaba porque así es como deben ser las princesas yo sé mi princesita que eres mi niña consentida pero debería ser un poco más amable con las demás personas todos somos iguales solo que algunos son afortunados y otros no pero la princesa ignoró lo que su padre le había dicho y salió a jugar con la pelota dorada que su padre le había regalado por su cumpleaños le encantaba esa pelota pero tan pronto comenzó a jugar la pelota rebotó y cayó en el estanque oh dios mi pelota dorada favorita daría todo por tener de nuevo mi pelota favorita todo escuchando a la princesa llorar y llorar una rana saltó y se sentó sobre una hoja de loto y dijo princesa acabo de ver lo que pasó te daré la pelota de oro de vuelta pero debes prometerme algo ¿cómo es posible que esta rana babosa hable? la princesa solo quería tener su pelota así que rápidamente dijo sí ¿qué es lo que quieres a cambio? quiero que me lleves a tu palacio y me consientas comeré contigo jugaré contigo y dormiré en tu cama contigo la princesa se horrorizó de solo pensarlo y no tenía ninguna intención de hacer nada de eso ella aceptó la condición creyendo que la rana no sería capaz de llegar al palacio por su cuenta y ella no tenía la intención de llevarla con ella le dijo que se diera prisa y le diera la pelota y esperó con ansias tener su pelota dorada la rana saltó al estanque y en un instante regresó con la pelota dorada ella tomó la pelota y corrió de vuelta a su palacio tan rápido como pudo princesa vuelve prometiste que me llevarías contigo no puedes romper tu promesa pero la princesa ignoró su llamado y corrió tan rápido como pudo estuvo aliviada cuando llegó a su habitación y pronto olvidó todo sobre la rana en la noche mientras cenaba con su padre alguien llamó a la puerta abre la puerta oh princesa soy yo la rana del estanque prometiste que me traerías contigo siendo una princesa de verdad deberías mantener tu promesa quien es ese y que es lo que quiere la princesa que tenía un poco de miedo a su padre le contó sobre lo sucedido en la tarde y como rompió su promesa eres una verdadera princesa mi amor y deberías mantener tu promesa pase lo que pase sintiendo impotencia la princesa abrió la puerta y dejó entrada la rana subió al asiento que estaba junto a ella y le pidió que lo dejara comer de su plato la rana comió hasta que estuvo llena pero la princesa no pudo probar ni un solo bocado pensando en la rana babosa comiendo de su plato luego la rana le pidió que la cargara hasta la habitación y la dejara dormir en su cama de mala gana la tomó en sus manos y subió la escalera la rana saltó en su cama y se acurrucó cómodamente en la enorme y suave cama a la mañana siguiente la princesa se levantó y vio que la rana no estaba en su cama y saltó feliz en su cama creyendo que su tortura se había terminado pero al caer la noche llamaron a la puerta de nuevo y otra vez la rana comió de su plato y durmió en su cama sintiéndose mal por compartir su comida y su cama fue a hablar con su padre y le preguntó si podía detenerse ya el rey le dijo de nuevo que una promesa era una promesa y que no podía romperse era ya la tercera noche que la rana llegaba de nuevo comía y dormía en su cama pero la mañana siguiente la princesa estaba sorprendida de ver que la rana no estaba en su cama y que un apuesto príncipe estaba parado al lado de su cama ¿qué? ¿quién eres tú? ¿dónde está la rana babosa? querida princesa soy yo la rana una bruja lanzó un hechizo sobre mí que podía romperse solo si una princesa me dejaba comer de su plato y dormir en su cama por tres noches tú rompiste el hechizo al mantener tu promesa y aquí estoy parado frente a ti soy el príncipe del país vecino ¿te gustaría ser mi esposa? incapaz de resistirse al guapo príncipe dijo que sí pero tenía algo más que decir oh príncipe me encantaría ser tu esposa pero ¿cómo podrías perdonarme por ser tan grosera contigo? ella era realmente culpable pero el príncipe era un hombre humilde y dijo oh mi querida princesa puedo entender tus razones y estoy listo para perdonarte pero debes prometerme que en el futuro nunca vas a juzgar a nadie por su apariencia o por el trabajo que hace todos somos iguales y que ellos deben ser tratados con igualdad diciendo esto el príncipe la tomó en sus brazos y decidió llevarla a su reino donde vivieron felices para siempre oh kia tienes razón siempre debemos mantener nuestras promesas y ayudar a quienes lo necesitan gracias por la adorable historia ven tofu ahora vamos y juguemos a algo mira ese hombre kia luce aterrador no me gustaría estar cerca de él no es muy amable decir eso tofu solo porque a ti te asusta no significa que no sea amable y atento déjame contarte la historia de la bella y la bestia la bella y la bestia bella vivía en una aldea con su padre Mauricio que era un inventor una mañana cuando estaba regresando del mercado un cazador llamado Gastón la detuvo Gastón era un hombre joven y arrogante todos en el pueblo sabían que siempre obtenía lo que quería pero nadie nunca se atrevía a enfrentarlo porque su padre era el jefe de la aldea la única persona que no le prestaba atención a Gastón era bella pero Gastón estaba obsesionado y quería casarse con ella bella déjame acompañarte a casa oh gastón no gracias puedo ir a casa sola insisto además debo hablar con tu padre sobre algo importante también bella siguió caminando ignorando a Gastón que comenzó a caminar con ella una vez en casa bella entró rápidamente mauricio mauricio ven aquí necesito hablar contigo que pasa es tu día de suerte voy a casarme voy a casarme con bella debes haber perdido la cabeza vete gastón bella nunca se va a casar contigo en ese momento se escuchó una fuerte explosión en el laboratorio de mauricio y corrió y corrió hacia allá bella también corrió al laboratorio de su padre viendo que no había nadie a quien molestar Gastón se fue papá 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 está todo bien lo he logrado bella mi experimento fue un éxito me voy a la feria en el pueblo más cercano inmediatamente vas a ver mi niña a la gente le va a encantar y así mauricio se montó en su caballo Felipe y se marchó pero tan pronto como cruzó el bosque se perdió luego de unas horas Felipe y él se detuvieron frente a un enorme y solitario castillo no había nadie a la vista así que mauricio ató a Felipe a una barra en la entrada y entró en el castillo estaba muy oscuro en el interior algunas velas estaban encendidas en las esquinas hola hay alguien aquí estoy perdido podría ayudarme una gran sombra se acercaba por la pared cuando se iluminó mauricio vio que no era un hombre sino una grande y agresiva bestia con una fea cicatriz en la cara como te atreves a entrar en mi castillo necesitas ayuda te ayudaré lo siento me me iré de inmediato y mauricio comenzó a correr por donde había venido pero la bestia lo atrapó y comenzó a arrastrarlo bajó por las escaleras y lo encerró en el calabozo por favor por favor déjame ir por favor déjame ir te quedarás aquí para siempre este calabozo es tu mundo ahora pasó pasó todo un día y mauricio no había regresado bella se preocupó y decidió ir a la aldea más cercana a buscar a su padre pero ella también se perdió en el bosque y llegó hasta el mismo castillo Felipe aún estaba allí atado a la barra bella decidió entrar para ver si su padre se encontraba allí hola papá hay alguien allí cómo te atreves a entrar en mi castillo sal de aquí antes de que te encierren el calabozo a ti también de pronto la bestia salió de las sombras y se paró frente a bella estaba asustada por la bestia pero no se atrevió a correr en algún lugar lejano podía escuchar otra voz era su padre por favor por favor déjame ir déjame ir por favor abre esta puerta déjame ir por favor ¿tienes a mi padre? ¿podrías por favor dejarlo ir? hey ¿qué estás diciendo? me quedaré en su lugar por favor déjalo ir escuchando esto la bestia tomó la mano de bella y la condujo por las escaleras hacia una habitación enorme que así sea tu padre es libre y tú serás mi prisionera para siempre y así fue sin importar cuanto protestó Mauricio la bestia lo echó del castillo hacia el bosque con Felipe a la hora de la cena bella no acompañó a la bestia para comer en cambio se quedó en la habitación y estaban llorando la bestia entró en su habitación y dijo si vas a quedarte en este castillo debes seguir las reglas te esperaba para la cena no te atrevas a faltar la próxima vez eres un monstruo no me dejaste ni siquiera ver a mi padre por última vez vete te odio viendo a bella desolada la bestia se sintió mal sacó un espejo de mano de su abrigo y se lo dio a bella en el espejo ella sería capaz de ver a quien ella quisiera ver en ese momento bella miró en el espejo y vio a su padre finalmente saliendo del castillo y cabalgando hacia el bosque pero para su horror vio que él y Felipe habían sido atacados por una manada de lobos gritó muy fuerte y bajó corriendo las escaleras saliendo del castillo para seguir a su padre pronto se encontró junto a su padre Mauricio rodeado de feroces lobos justo cuando los lobos iban a atacar a bella una gran garra tomó a uno de ellos por el cuello y lo lanzó lejos los lobos se volvieron hacia la bestia quien había decidido seguir a bella y ayudarla a salvar a su padre la bestia los asustó pero no sin que antes mordieran su brazo e hirieran a Mauricio también puso a Mauricio sobre Felipe que corrió tan pronto como su dueño estuvo a salvo la bestia trató de caminar hacia el castillo pero se desmayó y cayó despertó dos días después y vio que bella estaba sentada a su lado en su habitación las heridas en su brazo estaban vendadas tú no te fuiste te despertaste espero que te sientas mejor gracias por salvar nuestras vidas durante los siguientes días bella atendió a la bestia hasta que mejoró a medida que pasaron tiempo juntos bella se dio cuenta de que él no era tan malo como parecía la primera vez que se encontraron a su vez la bestia aprendió a mejorar sus modales y se volvió más gentil y amable pronto se hicieron muy buenos amigos un día bella le preguntó a la bestia si podía ver a su padre en el espejo la bestia estuvo de acuerdo y le dio el espejo en el espejo bella vio a todos los aldeanos asaltar su casa ellos creían que mauricio había enloquecido y querían llevarlo al doctor nadie le creía cuando seguía insistiendo en que bella era prisionera de una bestia preocupada por su padre bella preguntó si podía ir a la aldea durante un día solo para salvar a su padre y aunque la bestia sabía que ella nunca iba a volver aceptó ve pero lleva este espejo contigo por si alguna vez quieres verme una vez que bella llegó a su casa se detuvo entre su padre y los aldeanos y trató de explicar la verdad pero la multitud enojada liderada por gastón que quería vengarse de mauricio y de bella por no aceptar su propuesta de matrimonio no quiso escucharla gastón tomó la mano de bella y trató de sacarla de allí mientras mientras el espejo de la bestia cayó de su bolsillo ahí estaba la bestia mirándolos a todos por dios le mostró a la bestia el camino a la aldea debemos ir a matarlo antes de que venga aquí la multitud enojada comenzó a marchar hacia el castillo con antorchas de fuego y espadas dejaron a mauricio y a bella encerrados en su casa pronto derribaron las puertas del castillo gastón subió las escaleras y retó a la bestia a pelear pero la bestia había cambiado ya no deseaba pelear así que salió al balcón sin armas y trató de hablar con los aldeanos pero Gastón no lo quería así quería matar a la bestia así que lo atacó su espada atravesó el estómago de la bestia impactado la bestia agitó sus brazos para protegerse asustado Gastón caminó hacia atrás y cayó del balcón y murió de alguna manera Bella había escapado de su casa y llegó hasta el balcón justo cuando la bestia cayó al suelo te te amo Bella yo también te amo por favor no te vayas de pronto el castillo se iluminó con miles de velas mientras Bella aún estaba llorando junto a la bestia se convirtió en un apuesto y joven príncipe Bella soy yo me liberaste del hechizo de la bruja para romper el hechizo debí amar y recibir el amor de alguien me amaste aunque era una bestia me salvaste Bella me salvaste ¿realmente eres tú? cuando se abrazaron vieron el resto del castillo y el bosque florecer con hermosos árboles y flores ¿ahora lo ves Tofu? nunca debes juzgar a las personas por su apariencia lo siento Kia desde ahora siempre recordaré esto ¿qué pasó? ¿por qué no duermes? pues no sé por favor ¿puedes ayudarme a dormir contándome un cuento? claro Tofu te contaré uno de mis cuentos favoritos la caperucita roja caperucita roja vivía en una choza con su madre cerca de un bosque siempre siempre usaba una hermosa capucha roja para salir un día decidió ir a visitar a su abuela en el camino encontró un lobo hola hola ¿hacia dónde vas? voy camino a ver a mi abuelita que vive detrás de la colina el lobo tuvo una idea malvada el lobo corrió a casa de la abuela y se la comió y se metió en la cama después de un tiempo caperucita roja llegó hasta la casa y vio al lobo en la cama de su abuela abuelita abuelita qué ojos tan grandes tienes son para poder verte mejor abuelita qué orejas tan grandes tienes son para poder oírte mejor abuelita qué nariz tan grande tienes es para poder olerte mejor abuelita qué dientes tan grandes tienes son para comerte mejor dios mío ayuda ayuda cerca había un leñador que estaba en el bosque y oyó sus gritos corrió hasta la casa y vio al lobo atacando a la pequeña niña golpeó al lobo en la cabeza y esto hizo que el lobo abriera la boca y gritara la abuela saltó hacia afuera el lobo se fue corriendo y caperucita roja nunca volvió a ver al lobo así que así que tofu caperucita roja logró salvarse a sí misma y también a su vieja abuelita para tus rimas y cuentos favoritos y más únete a la familia Kids Heart suscríbete aquí